Benedicto XVI dejará su ministerio el 28 de febrero. Ese día llevará 2.873 días al frente de la Iglesia Católica. Fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, lo que se traduce en 7 años, 10 meses y 10 días. La duración de su pontificado está en el promedio de los papados. El récord de mayor duración lo tiene el Papa Pío IX, con 31 años, 9 meses y 23 días. El de menor, el Papa Urbano VII, quien estuvo solo 13 días al frente de la Iglesia.